Entre flores, andanguillos y alegría, no tiene español a la tierra del amor. Solo Dios pudiera ser tanta belleza, y es imposible que juegan a perdón. Y todo el mundo sabe presionar, y lloran cuando tienen que marchar, por eso se oye este reflejo. ¡Que viva España! Y siempre la recordarán, ¡que viva España! La gente canta con orgullo, ¡que viva España! La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las paredes soleadas de corrida, la gente aclama, ¡que viva España! Y el saludo a paseando a su cuadrilla, con su gracia, ¡que viva España! ¡Que viva España! Y el saludo a paseando a su cuadrilla, con su gracia, ¡que viva España! ¡que viva España! Y la gente canta con orgullo, ¡que viva España! ¡que viva España! Y la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. ¡que viva España! Y la gente canta con orgullo, ¡que viva España! ¡Que viva España! ¡Y siempre las recordará! ¡Que viva España! ¡La gente canta con orgullo! ¡Que viva España! ¡La vida tiene por su amor! ¡Y el gancho el campo está! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡La gente canta con orgullo! ¡Que viva España! ¡La vida tiene por su amor! ¡Me encanta la mejor! ¡Que viva España! ¡La mejor! ¡KOR a RENVE! Gracias.